¡Movidito sabrosito! ¡Así, así, así! ¡Adivina, adivinador! ¿Qué es lo que se está bailando en el Ecuador? ¡Ecuando! ¡Ya lo sabes! Yo soy Marimudillo ¡Marimudillo! Bonito, bonito, dando la vuelta así de sabroso Matita, flor de Romero, nacida en el mes de enero Matita, flor de Romero, nacida en el mes de enero ¿Cómo quieres que te olvide si tú eres mi amor primero? ¿Cómo quieres que te olvide si tú eres mi amor primero? Cholito, coloradito, colorcito de sonido Cholito, coloradito, colorcito de sonido No pierdas las esperanzas, todavía soy soltera No pierdas las esperanzas, todavía soy soltera ¡Así, así, 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 compadre! ¡Eso! Y ahora sí, prohibido quedarse pintado ¡Vamos bailando! ¡Epa! Yo soy Yo soy Marimudillo 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 Bailando De arriba abajo ando buscando Otro cariño por olvidarte De arriba abajo ando buscando Otro cariño por olvidarte Si no le digo algo que le voy a hacer Conmigo mismo me voy a quedar Si no le encuentro que le voy a hacer Conmigo mismo me voy a quedar Cantando alegre yo me enamoré Bailando junto siempre conquisté Cantando alegre yo me enamoré Bailando junto siempre conquisté Vamos Juan Frita yo te deé tener Toda la vida yo te deé adorar Vamos Juan Frita yo te deé tener Toda la vida yo te deé adorar De arriba abajo ando buscando Otro cariño por olvidarte De arriba abajo ando buscando Otro cariño por olvidarte Si no le encuentro que le voy a hacer Conmigo mismo me voy a quedar Si no le encuentro que le voy a hacer Conmigo mismo me voy a quedar Vamos bailando Samba de hábitos Tierra, Oriente Y costa ecuatoriana Así, 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 así Y esto se baila con el pañuelito, ¡arriba! Yo soy, yo soy, Marimudillo, Mariela, Mariela Y el norte de mi país, bailando el ecuatón ¿Por qué no quiero vivir contigo? ¿Quieres matarme? ¿Por qué no quiero vivir contigo? ¿Quieres matarme? Anda y busca otros amores para olvidarte Anda y busca otros amores para olvidarte Si no me quieres, si no me quieres, abacuteña Si no me quieres, si no me quieres, abacuteña Yo también tengo quien por mí llore mi callampeña Yo también tengo quien por mí llore mi callampeña Siga bailando Dando la vuelta, dando la vuelta Hey, Dagger Music ¡Muévalo, compadre! ¡Eso! Con tus caprichos no sacas nada, morena ingrata Con tus caprichos no sacas nada, morena ingrata Son tus destellos los que me matan, tabacundeña Son tus destellos los que me matan, tabacundeña La callameña con sus caricias se da ternura La callameña con sus caricias se da ternura Así yo quiero que tú me halagues, abacundeña Así yo quiero que tú me halagues, abacundeña ¡Suélicito! ¡Suélicito! No me diga que ya se acabó Verá que aquí en el ecuador Si no se pega un hita más No se le deja salir ¡Vele, compadre! Y si vio más Así le damos más ¡Ecuastón! ¡Ah! Yo soy Yo soy Marimudillo Mare M Mare M ¡Fuera! 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 Hasta machacho me quiero ir Hasta machacho me quiero ir En busca de un amor sincero En busca de un amor sincero Porque hay amor al que no dura Porque hay amor al que no dura Por esta causa me quiero ir Por esta causa me quiero ir Alzando la mano derecha Y dando la vuelta A la taconga me quiero ir A la taconga me quiero ir En busca de un amor sincero En busca de un amor sincero Porque hay amor al que no dura Porque hay amor al que no dura Por esta causa me quiero ir Por esta causa me quiero ir ¡Baile con gusto! ¡Baile con gusto! No sé quién será lo más Que pronto viene más ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nos vemos más arriba! ¡Suscríbete al canal!